Muy buenas a todos gente, soy Ellis otra vez, vamos con la primera canción del día y la primera canción del día es una canción que también me han pedido varias gente y le han dado like a los pedidos también mucha gente así que ha llegado el momento de hacer la canción que hace Residente y Nach en homenaje a Cancerbero eso es lo que me han dicho, que es una canción que hicieron en homenaje a Cancerbero como no la escuché no lo sé, pero después les cuento a ver qué me pareció a mí si es que sí o que no, porque en realidad se llama Rap Bruto la canción, entonces no sé si tiene algo que ver o no pero bueno, cuando me la pidieron uno de los que me la pidió me dijo eso el vídeo es el vídeo oficial, del canal de Residente ¿qué significa? que posiblemente me lo bloqueen si me lo bloquean habrá que esperar dos días gente espero que no lo bloqueen yo, pero bueno, siendo un canal oficial hasta que no llega el momento de subirla no nos enteramos así que, vuelvo a repetir Rap Bruto de Nach y Residente vamos a hablar un poquito de Nach porque de Residente ya hablamos en las dos canciones que subí antes Nach nació en el año 74, me dice mi amigo internet en la ciudad de Albacete empezó su carrera musical en el 94 y hasta el día de hoy y tiene aproximadamente entre LPs, maquetas y discos editados un total de 14 discos 12, 12, 14 discos por ahí entre todo colaboraciones un montón esta por ejemplo es una, o él colabora con Residente o Residente colabora con él no sé bien cómo es, pero tiene bastantes colaboraciones también y nada, vamos a ir a la canción, me la piden mi amigo Raúl Garnica Hernández, un saludo campeón Juan Felipe Rodríguez, otro saludo campeón una canción de Nach, no especialmente esta, pero me dijo que reaccione a Nach mi amigo joven Román, también me la pidió y tenemos un amigo nuevo que me ha dicho eh amigo, salúdame en algún video vale, acá lo saludamos Agustín Ezequiel Francese un saludo para vos campeón también espero que estés suscrito al canal y que traigas más gente a suscribirse al canal nada más, vamos con la canción Rap Bruto Residente y Nach video oficial, espero que les guste espero que a mí también me guste y vamos a hacer crecer el canal gente, vamos con eso mi escuela tiene alma y tablas va con sudaderas viejas con las Nike sucias y la barba larga no necesita efectos para adornar lo que habla rapea lo que vea, os tirotea en dos palabras yo empecé rapeando sin... wow, wow, wow ya me gustó tirotea con palabras buenísimo, buenísimo este debe ser Nach porque el Residente ya lo conozco al Nach, este no lo conocía pero debe ser este me imagino yo tiene una onda así un poco macabra, ¿no? me parece la onda por lo menos acá en este video esa también me gustó el hobby de un adolescente dura para siempre me imagino que habla del rap y de estas cosas, ¿no? vamos 15 y no se rinde, entiende que pone en venta sus canciones pero no se vende crónico insolente que usa balas de saliva mi escuela nunca fue tendencia pero sigue viva tenemos iniciativa perspectiva si algo no nos motiva subimos el dedo del medio arriba hablo de mi equipo esos tipos que quitan el lipo mitos que lanzan cada escrito al infinito otros actuando crazy yo cerrando el pico más cerca de Casey que de Jayce y no sé si me explico tengo a mi clan siguiendo un plan para ganarse el pan tengo a mis fans buscando paz en mi la encontrarán tanto charlatán sin más afán que el famoseo troceo al holgazán como un croissant cuando lo veo es fácil su música infantil inútil la mía es táctil no habrá bandera blanca en este mástil sé que el rapper de actitud nazi y hostil es frágil mezclo mi mente con TNT sale algo así tan ágil como delfines sus fines no me definen no times si no lo vives no pines no subestimes este nombre es loco el video está de puta madre el video está buenísimo me salgo enorme dime a cuánto torpe fulmine junto a su melodine dejo que rimen veo que se hinchan y se pinchan son muchas dianas para mi flecha piensan en su hucha y no en la lucha van sin antorcha sin metro ahí le ha dado gente ahí ya me ganó un poquito el corazón ahí ya piensan en su hucha y no en la lucha eso es lo que digo que tenía Cancerbero Cancerbero con sus letras luchaba no pensaba en ganar dinero no pensaba en ganar dinero porque si no hubiese firmado con compañías musicales como Sony hubiese firmado con compañías musicales como Universal hubiese firmado con compañías musicales mucho más grandes y no lo hizo o sea que ahí está les echan pronto porque pronto se han pasado de fecha soy hombre de palabra no me hables de números sus canciones secas mis fraseos húmedos sinceros sin peros sin tregua sin pelos la lengua que os lame mi mierda es tan seria como un derrame el que les electrocuto y disfruto no hay sustituto si escupo ocho minutos de absoluto rap bruto no me imputo si no sueno en radios yo sueno en barrios mis hombres le echan huevos mis hembras le echan ovarios pero hay termitas que imitan me irrita buscan disita si grita gritan y gritan se excitan luego sin más se marchitan mi musicas dinamita los decapita les quita su ego luego es normal que dimitan viejo les hierro si curo veneno cuando me acelero me cuelan su juego los hundo soy como el hielo congelo su celo su fe en el dinero los tumbo los encadero les da mi trueno sin freno suena el retumbo así de rotundo quiero solo verdaderos guerreros salvando a mi mundo wow loco esta la letra buenisima y lo que es el video esta de puta madre la verdad el video es una cosa de locos yo 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 no tengo escuela sin que soplara el viento aprendí a navegar barcos de vela mi rima encima de una cumbia como quiera impacta no sigo ninguna escuela porque soy autodidacta nunca seguí las reglas con pistas de rap genérica para un segundo gente yo me agarro a lo que me dijeron cuando me pidieron la canción que esto va dedicado a Can Cerbero porque las cosas que dicen yo las asocio con el Can o sea asocio todo lo que están hablando en la canción lo asocio todo con el Can como salió como era lo que decía como luchaba con sus letras y todo ahora si no era me estoy haciendo la película pero yo lo asocio todo con el Can y ahí llegó Residente me gusta la onda de este tío también con un cajón peruano escribí Latinoamérica mi rap no sigue órdenes de ningún sargento hijo de puta yo creé de mi propio movimiento que narra y sin garras te desgarras ahí lo tenemos sí loco ahí lo tenemos ahí está la cara del Can Cerbero en la camiseta de Residente sí sí señor sí señor estoy escuchando a Tupac crecí con Violeta Parra y cuando deletreo los educo sin pizarra con solo dos barras la rockeo sin guitarra no creo en dioses del rap mucho menos en reyes yo soy la fucking gravedad desafiando las leyes yo soy el orden pero cuando se desarregla todas mis líneas son curvas siempre rompo las reglas acostado bajo la sombra de una palma relajado compitiendo contra mí mismo porque no tengo a nadie al lado me gusta abusar de los raperos fresa les dejo la R en las nalgas impresa antes de bajarme esta cerveza fácilmente los torturo solo les quito el Instagram y vuelven a ser inseguros tu moda no creo que dure las quinceañeras que te siguen hoy ya no te seguirán cuando maduren muchas selfies poco contenido se tardan más en el vestuario que haciendo pruebas de sonidos sus conciertos son todos iguales poca rima, poca banda muchos fuegos artificiales no se me escapan cuando escribo son fáciles de identificar porque se visten con colores llamativos a estos raperitos nunca les he visto la cara siempre los veo de espalda cuando los pongo en cuatro y les subo las faldas y me los follo por los dos hoyos sin apoyo los arroyo al estilo criollo los convierto en caldo de pollo la policía me busca por acoso sexual y por perverso porque como KCO soy un violador del verso y la doleo porque con las dos piernas pateo en el freestyleo desde el tiro libre la donqueo y sin rodeo cuando me cabreo con mi palabreo pongo a hablar en árabe hasta los hebreos a veces le meto tan rápido que el alfabeto no lo veo a los del maleanteo los hago feteo como novela de abuela sin empleo mi lengua se tira acrobacias nunca antes vista es malabarista todo un artista y como Michael Jackson hace el moonwalking por la pista no hay quien resista al residente cuando la baja caliente los pongo de rodillas literalmente como a los creyentes en el medio oriente a rodillas y reza soy un talibán rimando corto cabeza con mi destreza les quito el corazón con la boca y lo pongo en la mesa encima de pan de hamburguesa con mayonesa salsa japonesa y un poco de jugo de fresa menos desayuno mi lengua nunca se tropieza cuando sorpresa los atraviesa con naturaleza mi sopa de letras empieza a abrir la represa que llego la pieza que falta en el rompecabezas me esta volviendo loco gente que bueno que esta el video el video es una cosa de locos y les digo la verdad se me humedeció en los ojos cuando vi en la camiseta de residente al can loco que grande que grande loco es que era un grande era un grande estamos hablando de que residente ahora mismo es bastante importante el nach también es bastante importante y le están cantando una canción con lo que era el can loco buenísimo si me equivoco les pido disculpas pero yo lo estoy entonando para ahí por lo que me dijeron y aparte porque es que teniendo la camiseta del can diciéndolo de fretail latino y esto es que era del can es que es para el can bueno para el can para los tontitos que querían luchar contra el can también ¿no? que no le llegaban ni a los tobillos y eso también negro hijo de puta tírame a mí están diciendo ¿no? o sea no con el can conmigo loco a ver si se meten conmigo es lo que entiendo ¿eh? increíble loco increíble loco increíble la canción increíble el video el video es una cosa espectacular es una cosa espectacular el video y la canción tiene una fuerza increíble loco que bueno la verdad me dejó que bueno que bueno que bueno te tira para arriba ¿entendés? o sea la fuerza que te da esta canción una cosa de loco gente una cosa de loco que bueno que bueno ojalá que no me lo bloqueen loco porque esto es para subirlo ahora mismo ojalá que no me lo bloqueen gente espero que les haya gustado como me gustó a mí espero que mi reacción sea correcta que no me haya estado equivocando y que no tenga nada que ver pienso que no y me aparte me lo confirma con la camiseta del can y me lo confirma con el freestyle latino y me lo confirma con un montón de cosas y con el tírame a mí hijo de puta tírame a mí a Nachi residente me imagino está hablando de eso que al can lo tiraron loco no se suicidó no se suicidó lo tiraron quiero que lleguemos a los 700 suscriptores antes del sábado porque el sábado a la noche quiero hacer el especial 700 porque tengo un vídeo para poner espectacular y que de la manera que está contado nos saca todas las dudas que podíamos tener si bueno ustedes no las tenía las tenía yo nada más ustedes no porque ya lo saben y lo quieren al can y ya sabían las cosas pero tengo un vídeo para poner espectacular espectacular que ese vídeo me lo que mandó mi amigo elvis gabriel me dijo mirate este vídeo y después me dices que lo vi hoy hoy lo vi porque claro van llegando tantos mensajes que hay mensajes que se me pierden y hoy revisando mensajes he visto un vídeo que me dijo mi amigo elvis gabriel que lo vea ya me quitó todas las dudas que podía llegar a tener excelente canción gente para mí por lo menos es una excelente canción residente nach rap bruto vídeo oficial el vídeo es una cosa de locos menos mal que lo hice me estoy arriesgando que me lo bloqueen pero menos mal que lo hice porque el vídeo es espectacular gente espectacular espero que les haya gustado gente suscríbanse al canal denle al like activen la campanita y dejen su comentario y si les gustó pasen este vídeo a todo el resto de su gente y que se suscriban al canal tenemos que llegar antes del sábado a los 700 para hacer el sábado del directo y en ese directo voy a meter un vídeo espectacular gente espectacular nada más nos vemos a la tarde hoy empiezo con el bonus track que va a durar una semana porque es todo del mismo del mismo rapero y es todo que tiene que ver una cosa con la otra que me la han recomendado y ya lo verán luego nos vemos gente un abrazo y que tengan un feliz día un abrazo